Nos encontramos con Tito Gómez Osorio, el otro de las personas que siempre se ha caracterizado por sembrar el maíz, el frijol y lo que es este grano básico que es muy importante. Vamos a ver si lo fijamos a la cámara en este momento para que la población conozca en estos momentos sobre que este verano está bastante fuerte. Usted como persona de experiencia de sembrar la tierra, sembrar los granos básicos, es un verano bastante fuerte. Pues sí, claramente lo está diciendo usted que está la crisis del verano y originalmente nosotros los campesinos de este barrio estamos con tritos porque una parte el verano no va a haber cosecha, esto va a estar más allá, más grande la crisis, más caro el grano y entonces por esa parte. Y por otra, nosotros los que hacemos milpas aquí, no los quieren facilitar tierras absolutamente ni prestada ni alquilada. Entonces, fuera bueno que las autoridades municipales se reunieran con los terratenientes para que los ayuden. Aquí no tenemos trabajo, aquí estamos de balde, aquí no hay una fuente de trabajo para decir que los vamos a sostener el pan de cada día, no. Aquí va a haber todos los días esta gente de balde deseando un trabajo y entonces, oiga bien cómo se está lamentando ese asunto de esos demigrantes que vienen para acá. Oiga bien, nosotros no queremos que los hijos se los vayan, que los den una oportunidad de trabajo para que aquí nadie salga. ¿Han ido ustedes a algunos terratenientes a decirle alquíleme la tierra, le doy tanto dinero o pidan tanto y no quieren alquilar tierra? Yo he ido, varios terratenientes de aquí del sector de Tabla B, no quieren cooperar con nosotros y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuántos? Si aquí vienen a sacar una encuesta ustedes de la corporación, ¿cuántos queremos trabajar aquí? Aquí hay campesinos que decíamos tierras, no los quieren prestar. Entonces, ¿cómo vamos a adelantar estos proyectos de alimentación de los granos básicos? ¿Cómo vamos a adelantar? Si yo aquí, vaya, el año pasado yo hice mi milpa porque me prestaron, pero me quitaron la tierra. Entonces, hoy ya no hice milpa. Hay otro problema, que usted puede abonar la tierra, prepara bonita la tierra, ya cuando la miran limpia le dicen dame la tierra. Un año lo dan la tierra. Entonces, ¿sería importante hacer un contrato, un convenio que por tantos años? Ojalá que así sea, de que se reunieran y entonces para que el campesino, esos niños, enseñarles a trabajar. Aquí yo paso trabajando, hay los andos, los hijos, ahí en orillitas que hay en la orilla del río para sembrar una matita de tomate, una matita de maíz, para de eso enseñarles a ellos. Pero si yo tuviera una amplitud de más tierra como me la daban antes, yo y esos niños trabajáramos más, les enseñaría más para que estos niños no pensaran, cuando sean adultos, pensar en irse, emigrar de aquí. Muchas gracias. Vamos en este momento a controles principales con esta importante información. Adelante.